O sea, marica, el escenario era una piscina, cables por todos lados y él, Axel, dice, tranquilos, no nos vamos, ya volvemos. Y veo las camionetas de ellos ya parqueadas con las puertas abiertas. Uy, estos hijueputas se van a ir, marica. Uy, estos hijueputas se van a ir, huevón, ni por el puto. Bueno, mi rol en el concierto de Guns N' Roses era el de gerente. La Bogotá del 92, en el país, que en ese entonces también estaba re-violento, re-violento. Marica, que era Colombia, era una aventura. Estaba con el tema de Pablo Escobar y la marihuana y la cocaína, pero el meneíto estaba en fulgor en Bogotá. El meneíto, el meneíto, eso era lo que estaba sonando en Bogotá realmente. Y yo, a la sazón, estaba también levantándome al general, que era el número uno del meneíto. El director de 88.9, Fernando Pava. Conocíamos a un empresario que en su momento era como el empresario más famoso, que traía más cosas acá, que se llamaba Armin Torres. Y también existía otro empresario que se llamaba Felipe Santos, hermano de Juan Manuel. Esto me acuerdo mucho que yo llegué al apartamento de Armin Torres, que quedaba aquí en Torre Bavaria, en el centro. Gordo, marica, tengo al general, huevón, nos vamos a llenar. Y entonces el gordo me miraba, sí, flaco, sí, ¿no? Tenía una cara así, como que decía, sí. Y decía, qué tienes entre manos. Miren lo que tengo aquí, papá. Guns and Ross, y yo, ¿qué? No puede ser, gordo, marica, no le puedo creer, muéstrame el fax. Y el fax efectivamente decía, Bogotá, Colombia, todo, la fecha, todo, yo, marica. Y yo me acuerdo que le dije, huevón, saque dos fechas. Firmamos el contrato y salimos a la venta de mierda. Y estaba súper bien, o sea, ahí íbamos todos ya. Yo ya había visto un par de Ferraris por ahí, unos en unos sesionarios. Llegó el momento de completar el dinero, había que hacer el segundo pago. Y uno de los empresarios, Armin Torres, pues, dice que yo no sé esta plata. Y entonces ustedes verán qué hacen. Y entonces unos socios dijeron ahí, coma mierda, no sé qué. Se le fueron encima como a joderlo. Y todos dicen, no, calmados, no, no, fresco, no, pago. Pero bueno, se da el pago finalmente, sigue la cosa pa'lante. Pero ya en unos términos, ya no estábamos tan chéveres entre todos ahí. O sea, la verdad. Me acuerdo mucho que un amigo mío me llamó como a las seis de la mañana. Y me dice, oye, usted sí es muy de malas, huevón. Y dice, huevón, acaba de haber un golpe de estado en Venezuela. Y el avión de Guns N' Roses con todos los equipos de ellos se quedó. Y yo, no, huevón. Entonces, ellos tenían concierto en Caracas. Chávez hace la intentona de golpe, se cierra en los aeropuertos. Cuando nos damos cuenta de eso, pues lo más importante que había que traer era el techo, que no existía en Colombia. Entonces, mandamos a una persona a Miami a que contratar un techo. Y efectivamente lo trae y lo montamos, lo empezamos a montar en miércoles. La situación se calma en Venezuela y el avión vuelve a despegar. Ya te piso en Colombia. Y llegan los Gunners con su avión privado. Cuando por fin llegaron estos manes, yo llegué al aeropuerto y vi un mierdero tal en ese aeropuerto. Esa vaina había, no sé, 5.000 personas esperando a los Guns N' Roses. Entonces salimos corriendo y por ahí vienen las camionetas. Y cuando veo que las camionetas salen, el público obviamente se le va encima. No controlaron esa parte. Se le van encima a las vans de los Guns N' Roses. Y al tipo de seguridad lo único que se le ocurre es sacar el revólver por una ventana y echar dos tiros al aire. ¡Pam, pam! Yo, marica, ¿qué es esto? ¡No, puta! No puede ser. Entonces yo dije, no. Entonces yo pensé, si esto es lo que está pasando en el aeropuerto, ¿qué estará pasando en el hotel? Llega al hotel y ¿qué me encuentro? Me encuentro con unos 500 fans que estaban en la puerta del hotel. Llegó la van de Axel Rose, se bajó con la novia. A la pobre novia le jalaron las mechas. A él también le cogieron el culo a la novia. Venían ya borrachos, además, ya estaban peos. Y de una vez llegaron a las bar chispas. Cuando ellos llegan esa noche, había pasado a mediodía el tema del techo que se había caído. Yo me acuerdo mucho que llegué con Felipe Santos, entrando por detrás al estadio, y veo el techo caído sobre la tarima. ¿Qué, marica? Nos pusimos a llorar. Entonces, se cae la tarima encima del techo, vuelve mierda que el techo ya no hay. ¿Luces? Tampoco. Entonces, estábamos en un concierto al aire libre sin techo. Cuando se nos cae el techo encima del escenario, ya la segunda fecha de Gansar Rose ya no se podía hacer. Me acuerdo mucho que nos metimos al bar chispas, y nosotros cogimos al manager y lo sentamos en una mesa y le dijimos, oye, bueno, vamos a hacer una sola fecha, eran dos, se pagó un millón de dólares, ¿cómo vamos a resolver esto? Y el tipo nos dijo, de la segunda fecha les voy a reconocer 45 mil dólares. Perdieron 500 mil. Estos 350 mil del socio no van a volver. Entonces, el hueco estaba gigante, o sea, era un hueco el hijo de puta. Estábamos bien malos, o sea, bien, bien, lo único que quedaba era rock and roll y al, porque ya, pues, ya estábamos ya a puertas del concierto. Y nosotros estábamos en reunión con la embajada americana, los abogados de ellos, los abogados nuestros, la gente, no sé qué, nada, nada, ya fuera al concierto, casi a punto de empezar. La horda fuera enardecida, tirando piedras, para que abriéramos las puertas y que traerá todo el mundo gratis. ¿A qué les pasa? Yo me acuerdo que en un momento dado, yo vi que empezó el concierto, y yo me decía, ¿en qué? Me importa un culo lo que estamos hablando aquí. Trajimos a los Guns and Rosses, los Guns and Rosses están sonando en la puta tarima, y yo me voy a ver ese concierto y me lo voy a soda, y hue puta, ustedes verán ese cariño. El concierto iba súper bien, hasta que empieza el desmán afuera, la falta de control afuera, que no hubo ni por parte de la policía, ni por parte de nadie. Entonces, por el radio me dicen, oígame, se acaban de llevar al coronel para el hospital. ¿Qué pasó? El coronel se metió en la tanqueta y salió a dar un recorrido que pasaba en los alrededores del estadio, y era tal desmán que había en galerías, o sias, al mal le dio un paro cardíaco. En la tanqueta, dentro de la tanqueta, el comandante del operativo le da un paro cardíaco. En todo caso, empezó el concierto, rock and roll, empieza November Rain, y entonces ya se pone peor la vaina, ya no era efectos especiales, marica, ya no era, o sea, y empezó a llover, a diluviar. November Rain, el piano de Axl Rose, el video, la vaina lloviendo, y empieza a llover, el máximo de clímax, de efectos especiales que podía, yo con el coronel al lado, armando un vareto, y Camilo Pobla, tomando Jagger Meiser, o sea, ya era al garete, al garete, entonces Axl le dice a Slash, y dice por el micrófono, le dice, ey, opi, estamos listos para electrocutarnos, porque, o sea, ya marito del escenario, era una piscina, cables por todos lados, y el Axl dice, tranquilos, no nos vamos, ya volvemos, entonces yo salgo corriendo, marito, me voy detrás de la tarima, y veo las camionetas de ellos, ya parqueadas, con las puertas abiertas, yo, uy, estos hijueputas se van a ir, marito, uy, estos hijueputas se van a ir, huevón, ni por el puto, yo, y venía caminando, y yo me lo encuentro, y me lo enfrento, le dije, ey, opi, motherfucker, where are you going, le digo, mano, ¿a dónde se van, marparidos? No, que we are living, y yo tenía detrás, un poco de obreros, ahí de las luces, del sonido, colombianos, y claro, los manes me ven tan emputados, porque yo estaba re puto, yo era, ¿para dónde vas, hijueputa? Entonces el man me dice, no, nos vamos, nos vamos ni mierda, cabrón, esta gente lleva esperando, no sé qué, empiezan los obreros de atrás, hágale don Julio, hágale tranquilo, don Julio, hágale don Julio, y más no sé qué, y el man me contesta a otra margaria, y ¡pum! le doy mi cabezazo, ya había parado de llover, y no habían tocado switch a los manes, y no, que no se ven dos, mother fuckers, entonces el man ahí decía, ya weón, security, no sé qué, cae la seguridad, a mí se me levantaron mis muchachos, ahí detrás, tío perros, ¿qué va a pasar? Finalmente los manes se montan, las van y se van, y nos vamos todos para, para el Tegendama, todos los socios, uno de los socios era capitán de aviación, llama a la torre de control del aeropuerto, y se vea papá, estos hijueputos de los ganes arroces, van forrados en droga, oye, déjenlos que se monten, déjenlos que carguen todo el avión, y bájenme los ató, y descárguenme el hijueputa avión, y busquen esas hijueputas drogas, 3 de la mañana, ya iban a despegar, no, si fue una emputada, si me quedó en el culo, esta mierda, o sea, se la metieron mal, yo imagino eso, como llegando como 5 agentes así, con los guantes puestos, yeah man, we have anti-narcotic check, will you please, five year line please, one by one. One by one.